Vamos con Pablo Montero porque su problema con ventaneando no ha terminado, Jesús. Resulta que la reportera, bueno, para quienes no sepan, Pablo Montero se enfrenta a una reportera en Saltillo, Coahuila, le rompe su equipo, hace un zafarrancho terrible, luego habla con Patty Chapoy en vivo en la televisión y Patty lo pone a sudar por las preguntas, termina disculpándose y termina diciendo que va a hacerse cargo de los gastos que esto representó, ¿no? Pero fíjate que la reportera, pues no le bastó, no le bastó con la disculpa, no le bastó con que le pague su equipo. Resulta que fue a levantar una denuncia y una orden de restricción porque tiene miedo. ¿Qué le va a andar correteando el Pablo, hombre? Pues Pablo ya anda en Estados Unidos, al siguiente día ya estaba en Los Ángeles, en una feria. Los artistas dan un escándalo y al otro día ya ni se acuerdan de él, hombre. Exacto, a lo mejor a Capaz de que andaba borrachillo, era una de esas y se le olvidó. Total que... Y no sería que la Chapoy le dijo, a ver, ve y levanta una demanda para tener nota al siguiente día también. Pues sí, yo creo que por ahí puede ir, ¿eh? Este, creo que tu teoría tiene mucho sentido porque fue nota de ayer principal, así de que la reportera... Entonces acuérdense que a veces cuando no hay notas, pues se las inventan estos medios, ¿no? Y las demandas son bien rating soosas, tienen mucho... Exactamente. Entonces, pues bueno, Pablo Montero pues va a tener esta orden de restricción. Son paisanos, los dos son de Coahuila. ¿De Torreón? ¿Es de Torreón? Ella de Saltillo y él de Torreón. Él es de Torreón, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, no sé por qué, no estén peleando, ¿no? No estén peleando. No es bonito, ya. Ya pidió disculpas, ya también, ¿qué más quiere? Ya, no te va a hacer nada, hombre. No, porque, a ver, si ya ofreció una disculpa ya de... Ya, ya, ya. Aparte fue tan público que si le pasara algo, pues obviamente, ¿quién fue el culpable? Pablo. No se va a exponer algo así. Exacto. No, 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 ya, 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 ya. Rita Bochetti. Rita Bochetti, Jesús. Rita Bochetti nos envió 20 euros. Hola, Rita. Y un emoji. Maravilloso. Gracias, Rita. Te mando un beso y un abrazo gigantesco. ¿Cómo están las cosas por allá? No nos has dicho hace mucho. Es que aparte es tan fiel a esta comunidad y eso es tan bonito, la verdad, porque siempre está con nosotros en el chat.